hello hello chicas miren vengo a estrenar mi manita y estrenar mi cover baby que hice la otra vez con ustedes se acuerdan que hice un cover y pues aquí estrenando mi manita que compren aliexpress voy a dejar el link y voy a dejar el link también del vídeo donde hice este este cover por si no lo han visto es un diseño muy sencillo chicas en baby boomer y con un follo de flores en tonalidad rositas perdón este que ando un poquito de la alergia chicas yo en esta temporada no me llega el así la primavera y pues con todo el polen me lleno de alergias este y miren aquí voy a hacer el difuminado ya saben el baby boomer la verdad chicas este este acrílico que me gustó bastante es un baby boomer es un baby pink bien bien tenue bien bonito chicas bien bajito me gustó bastante y pues miren lo voy acomodando poco a poco aquí estoy estrenando mi manita de aliexpress la verdad me gustó bastante es nomás como quien dice los puros cuatro deditos no trae cinco nomás trae cuatro deditos pero es flexible chicas se dobla los dedos y no me salió creo que ahora me salió como en 30 o 32 dólares la verdad no recuerdo miren voy a usar el gel foil de de elixir voy a hacer este 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 follo mire lo pongo así lo meto a lámpara a curar por un minuto y medio y lo ya lo pongo le trato de mover bien chicas miren con esta cosita de la cilera de refresco mucho si le de muevo en el detalle y miren de volada sale chicas la verdad me encantó como 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 quedó este este así diseño floral voy a poner nomás un cristalito rosita en cada cada dedo voy a usar el mate en las flores porque me gusta cómo se ve en este diseño con las flores en mate y en los demás deditos voy a usar el el gel de el top finish de benalisa que la verdad chicas si brilla pero yo siento que en la persona si se quita como para hacérselo a una clienta no me gustaría usarlo en una clienta pero las manitas de práctica pues es muy económico y me gusta deja muy bonito el brillo entonces aquí el diseño final chicas espero les guste ya saben cualquier cosa me lo dejan saber cuídense mucho muchas bendiciones